Bueno, aquí estamos en la última pregunta, o las últimas, ¿eh? Nos queda este solo bloque con Martín Raca. ¿Todo bien? ¿Cómo te lleva esto de la exposición? Dijiste que costaba, pero bueno. Me sigue costando. Es una escalera larga con muchos peldaños, pero bueno, de a uno hay que subirla. Bien, bien. Aflojándome el día que pasan los bloques. La discusión tiene que ver con las vacunas. La Argentina comenzó comprando Sputnik y cerrando un acuerdo con AstraZeneca. Y hoy por hoy justo están faltando vacunas de AstraZeneca y están faltando segunda dosis de Sputnik. Y un gran debate nacional sobre la estrategia a la hora de salir a comprar vacunas por parte del gobierno nacional. Ustedes son oficialismo, tienen el mismo sello político que la provincia y que el gobierno nacional. Y también van a recibir alguna crítica al respecto. ¿Qué opinión tenés? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Recién ahora, ya entrando en agosto prácticamente, se están comenzando a cerrar algún acuerdo con los laboratorios estadounidenses. Muchos opositores reclamaron que eso tenía que hacerse ya a finales del año pasado. Otros que Pfizer tenía vacunas disponibles para la Argentina en los primeros meses de este año. ¿Qué pensás? Bueno, pienso que no estuve en la negociación de a quien le tocó negociar con los laboratorios. Y también pienso que es un insumo que se fue produciendo muy lentamente y la demanda mundial era extremadamente alta. Y obviamente ese insumo se lo hicieron primero en los países más poderosos. Es una cuestión de poder, claramente. Nosotros, como no somos un país poderoso económicamente, nos tocó esta situación. Bueno, es la ideal y probablemente no sea la ideal, probablemente nos hubiese gustado tener esta cantidad de vacunas a comienzos del año y probablemente nos hubiésemos evitado un montón de disgustos. Pero repito, yo no estuve en la negociación, yo desconozco si realmente estuvo bien, estuvo mal, si hubo que negociar con un laboratorio distinto. No lo podría aconsejar desde acá, desde el local. Sí entiendo que el objetivo, como te decía, en algún momento del programa, el objetivo era uno solo, era conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. La producción es compleja, no es sencillo producir una vacuna y sobre todo lo que se retrasa es la evidencia médica. Cuando uno produce una vacuna tiene que estar basada en evidencia médica y para generar evidencia en medicina se tarda un montón de años. Pero esta espera es igual a muerte, así que no hubo tiempo de esperar evidencias. Hubo emergencia. Hubo emergencia y hubo que producir lo que más o menos la medicina sabe, después de muchos años de experiencia así, se cambiaba la tecnología y con la base de la tecnología ya incorporada de años se produjo una vacuna. Que bueno, es la que tenemos y si se entiende que no hay situaciones ideal, hacemos lo mejor que podemos. Bien, proyectos del Consejo. No sé si te voy a preguntar ahora porque es como que algunos dicen que se lo spoileás para la campaña. Ustedes van a hacer alguna presentación durante la campaña. Pero bueno, ¿qué temas te interesan? Bueno, obviamente que el eje sanitario va a ser el preponderante en los próximos años. La pandemia está en la fase aguda, pero va a llegar a una fase media y una fase crónica o a largo plazo, donde probablemente aparezcan cosas que ni siquiera las estamos imaginando en esta época. Así que bueno, eso es un eje que va transversalmente a afectar a todas las áreas de la gestión y a toda la sociedad. Así que creo que estoy capacitado para dar esa discusión desde lo legislativo. Y hoy, por ejemplo, hablábamos el otro día del nuevo hospital, el diseño del nuevo hospital fue creado antes de la pandemia. O sea, nos tuvo la concepción de la pandemia. Si bien tiene, digamos, las enfermedades de efecto contagiosa y el diseño de evitar, pero bueno, el gran desafío es la guardia que se está terminando en los próximos meses. O sea, ¿va a funcionar como guardia o va a funcionar como sala de internación? ¿Tiene las medidas para funcionar como sala de internación o le falta algo? O sea, todas esas cuestiones que un poco exceden a lo estrictamente epidemiológico o infectológico, pero hasta para construir un hospital o para construir una casa o lo que fuese, vamos a tener que tener la perspectiva de pandemia y de coronavirus. Va a ser en los próximos años este el pensamiento que le tengamos que poner la perspectiva a todo lo que hablemos. ¿Habrá presentación de lista en los próximos días, antes del 13 de agosto, que lanza la campaña en forma efectiva? Sí, hay un trabajo que se está haciendo con el equipo, así que bueno, los encargados de la comunicación darán a conocer después bien los detalles. Bueno, en la lista tenés una comunicadora, una conductora de televisión, Valeria Solterman en el número 2. ¿La conocías? ¿Tenías relación? ¿O tenías relación de funcionario y conductora de un programa de TV? Esa era la relación. Así como vos, más o menos, tengo la relación. Sí, tenía una relación de varias notas y la conocía de algunas cuestiones, pero no, no la conozco como compañera de militancia. Bien, ahí te puede ayudar entonces a dar una mano en esto de comunicar y comunicar la lista. Bueno, el oficialismo hoy tiene tres bancas en el Consejo Municipal, tres de un total de 10, está en franca minoría. Va a fin de año, termina su mandato Jorge Muriel también, uno de los peronistas, o sea, quedan con dos. ¿Sentís la presión de por lo menos recuperar la banca de Jorge, mantenerla y salir a buscar alguna más? Pues, presión no, siento que tengo herramientas, que hice un trabajo donde la gente me lo agradeció por la calle. Creo que cuento con elementos que me van a permitir tener números alentadores, yo creo, ¿no? Estimo. Y, bueno, obviamente que después los números hablarán por sí solos, ¿no? Claro. Bien, porque las elecciones de hace cuatro años, que son de medio término, donde no estaba en juego la intendencia, el oficialismo perdió feo. Sí, venimos, digamos, con una vara baja, creo que fue una dura derrota en esos tiempos. Y, bueno, ojalá yo pueda mejorar esa performance. Tiempo después nació Rafael en Acción, el programa que ahora otra vez está en las calles de la ciudad de Rafaela, como una forma de estar más cerca de los vecinos, como entendiendo el mensaje de las elecciones de hace cuatro años por parte del gobierno local. Creo que es la palabra que nos caracteriza, ¿no? La cercanía con el vecino, creo que es la estrategia que el vecino ve que tiene cercano, tiene dónde golpear, tiene dónde dirigirse cuando tiene algún problema o alguna necesidad. Y creo que somos ejemplo en eso. Nos ha tocado, pandemia mediante, recibir la visita de muchos funcionarios de nivel nacional, nivel provincial. Y todos, cuando terminan la recorrida, nos felicitan de qué es Rafaela, de cómo está concebida, de cómo trabaja, de cómo... O sea, siempre las palabras son positivas. Y en esto creo que Rafaela en Acción es un resumen de la gestión y de la recorrida de la gestión de mucho tiempo. En pocas líneas, ¿la relación con el intendente castelano? Excelente. Tengo muy buena relación. Tengo libertad en construir lo que a mí me parece. Nunca me dijo, esto no lo hagas, esto... Subilo, bajalo, modificalo. Siempre hay un buen diálogo. Podría, obviamente, ser mejor y más fluido, pero la verdad que tengo muy buena relación. Hay buena relación. Va a participar él seguramente en la campaña con ustedes, así que... Estimo que sí. Es su lista. Es su lista. Así que supongo que sí. Bien. Ahora sí, como solemos a esta altura, ya es la última pregunta. Edgardo Peretti, nuestro maestro de periodistas, va a plantearle el último desafío, la última etapa del cuestionario a Martín Raca. Vamos. Buenas noches, doctor Raca. Un placer. Usted debe ser el médico que me inoculó con esa vacuna que generosamente el Estado argentino ha posibilitado que llegue a mi cuerpo. Se lo agradezco dos veces. Y ¿sabe qué pensaba cuando lo veía usted en la trinchera ahí del hospital? Me acordé de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el primer ministro de salud pública que tuvo la República Argentina allá en el primer peronismo. Era un santiagueño muy pobre, muy humilde, que había llegado a estudiar gracias a su esfuerzo y fue el primero que entendió aquello de la salud social. Tuvo un gran combate con la sífilis, con el tifus, con la tuberculosis. Y después fue un hombre que se dedicó a sanar el alma. Murió en el exilio en el año 56. Tenía apenas 50 años. Y tiene una frase muy especial que dejó a lo largo de su trabajo como el primer sanitarista oficial argentino. Cuando dice que la tristeza, el hambre y la angustia son tan mortales como cualquier microbio. Podría haber usado virus. Quizá la palabra no estaba de moda. Pero usted, que anda todo el día en la trinchera, seguramente va a entender lo que yo le quiero hacer como última pregunta. Dígame, doctor, ¿cuál es su concepto de salud social? Te escuchamos, Martín. Ya está la pregunta. Primero creo que me enorgullece que me compare con Ramón Carrillo. La verdad que si hay un médico que entendió allá lejos y hace tiempo que el sufrimiento no es solo por gérmenes o por parásitos. Se hablaba de parasitosis en esos tiempos. Se habían descubierto los microorganismos y se creían que era lo peor de los males. Como un bicho que vive adentro de tu intestino, te genera enfermedades. Y bueno, básicamente tenía que ver con las condiciones socioeconómicas de cómo vivía la gente y no con un gérmen. Era un gérmen chiquitito, microscópico y los condicionantes eran macro, macroscópicos. Pero cambiar ese paradigma aún actualmente cuesta. Actualmente se trata de focalizar en lo infectológico, en lo chiquitito. Y los condicionantes son mucho más macro. Así que bueno, eso por un lado. Y por el otro, hay un largo recorrido. Rafaela tiene una ciudad que es ejemplo y por arriba de la mediana nacional, pero también tiene mucha gente que está por debajo de la mediana nacional. Y también esa gente me tocó ir a la casa y sé cómo vive, sé cómo duerme, sé dónde come. Y la verdad que... Ese es el médico social. Si mucha gente pudiese estar en mis zapatos cuando yo trabajaba en los centros de salud, tal vez entendería muchas de las otras cuestiones que a veces nos quejamos tan efusivamente. Creo que hay un desconocimiento de un porcentaje de la población que tiene un montón de necesidades. Bueno, estamos cerrando. No es una pregunta, pero es un comentario. ¿El AMBO va a formar parte también de la campaña? Ojalá. Ojalá sea el AMBO lo que me caracterice. Si yo tuviese que elegir, sí. Sí, sí. Sí, sí, porque... Estoy en AMBO. Soy médico, me he visto de médico. Ahí está. Nada, no cometo ninguna discordancia. Está bien, está muy bien. Me he visto de médico. Martín, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos. La verdad que la pasé un poco tenso al principio, pero me fui relajando con el transcurso del tiempo. Bueno. Así que esperemos que sea la primera de varias. De muchísimas entrevistas. Ojalá que sí. Ahora como subsecretario de Salud y precandidato. Después esperemos las elecciones de septiembre, cuando son las primarias, y después las generales de noviembre. Y quizás después, en diciembre, le toque jurar como concejal de la ciudad. Gracias. Gracias a vos. Saludos. Con nosotros ha estado Martín Raca, entonces subsecretario de Salud de la Municipalidad, precandidato a concejal por una de las tres listas del peronismo local. Veremos los resultados. Ya habrá que esperar para eso. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la noche por la pantalla de Next. Gracias por estar, como siempre. Chau. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.